Bueno mais, en el video del día de hoy voy a hablar sobre cómo salí de la depresión usando los psicodélicos y también hablaré acerca de las programaciones mentales implantadas. Bueno mais, como en todos los videos solamente quiero decirles que yo no me considero ningún experto en psicodélicos ni de ningún tema en lo absoluto, simplemente estoy aquí para contarles mi experiencia y lo que me ha pasado y que con esto ustedes lleguen a su verdad. En ningún momento me siento como un profeta, de hecho hasta me da un poco de risa cuando lo dicen porque simplemente les estoy compartiendo como dije pues experiencias y ya ustedes decidirán qué hacen con estas. Como lo dije yo soy simplemente un estudiante de la vida, una persona más de las billones que están en este planeta experimentando esta realidad. Yo desde que era niño estaba sumergido como en estos estados de depresión y ansiedad, simplemente no me había dado tanto cuenta hasta que ya que tenía como unos 16, 17 años y estaba en la preparatoria. Yo me estaba dando cuenta que esto de crecer por lo menos a mí no me agradaba y cada vez que crecía sentía como esta especie de presión social por ser alguien, por desempeñarte en un rol en la vida, por demostrar ser alguien y esto pasa en las escuelas. Ojo que yo no estoy diciendo que las escuelas sean completamente malas, no, no, no mais. El sistema educativo tiene cosas bastante buenas y nos enseña a convivir con diferentes tipos de personas y afrontar distintas situaciones de la vida real. Recordemos que no existe nada bueno ni malo, solamente hay positivo y negativo y también se pueden sacar experiencias y aprendizajes muy muy buenos de las escuelas, de hecho de cualquier escuela. Sin embargo, cuando estaba en la escuela y eran pensamientos que yo tenía de niño, me ponía a pensar ¿por qué estoy aquí sentado? ¿por qué me obligan a estar aquí sentado? ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo esto? Inclusive cuando a mí me llevaban de chiquito a las iglesias y yo veía que todo mundo se sentaba a rezar o veía que alababan a cierto a Dios, yo decía ¿quién les garantiza que esto es cierto? ¿quién les dice que esto es real? Yo desde que era niño lo recuerdo y a veces yo decía ¿estoy mal? ¿qué es lo que estoy experimentando? ¿por qué estoy pensando esto? Tiempo después me di cuenta que no era el único sino que todos hemos experimentado exactamente los mismos pensamientos y esta es una de las razones por las cuales decidí crear este canal y a partir de la primera experiencia que tuve de DMT y de hecho la pueden ver aquí en este canal, yo le dije a mi amigo que estaba al lado, le dije tengo que hacer un canal acerca de esto y contar mi experiencia porque esto es un sentimiento tan tan fuerte y potente que te puede ayudar a cambiar a ti mismo y entender tu entorno y ser una mejor persona para ti y en realidad también llegar a tu paz mental que es lo que todo mundo está buscando, todo mundo está buscando esa paz mental para poder estar trabajando y funcionando en esta vida. Volviendo un poco al tema más, cuando yo tenía aproximadamente unos 17-18 años y esta es la primera vez que lo voy a decir en la cámara en un canal de YouTube y lo voy a contar aquí, yo cuando tenía esta edad me intenté suicidar, realmente fue una estupidez como lo intenté hacer, intenté hacer una sobredosis de aspirinas con un poco de alcohol y tequila, fue algo bastante estúpido pero en aquel momento yo me sentía demasiado frustrado conmigo mismo, no entendía qué estaba haciendo en esta vida, no sabía cuál era mi función, no le veía sentido a muchas cosas, me sentía como atrapado en mí mismo, yo pensaba que mi cuerpo era una especie de cárcel el cual tenía que destruir para ser libre y bueno obviamente esto también espantó a mi mamá, a mis padres también, esto no fueron de mis mejores momentos, sin embargo fueron necesarios para llegar hasta este punto en el que estoy ahora, sentía que no encajaba en ningún lado, sentía que no quería hacer nada me daba pena casi hasta verme a mí mismo en el espejo, no estaba pero a gusto pero para nada con lo que yo era y tampoco sabía qué era yo lo que quería hacer o estudiar, simplemente me gustaba tocar la guitarra y no me veía haciendo otra cosa que no fuera hacer música o quererme dedicar a la música esta fue una de las razones por las cuales yo me empecé a deprimir porque yo desde que tenía esa edad yo no quería entrar en una oficina y estar sentado 24 horas, yo no quería hacer eso, no quería darle mi tiempo a otra persona no quería trabajar para otra persona, yo quería hacer otras cosas y yo pensaba que estaba muy mal yo decía bueno qué está pasando conmigo, soy un flojo, soy un holgazán, qué está sucediendo en mi cabeza esta fue la razón por la cual desde que yo tengo memoria empecé a ir a psicólogos, incluso a psiquiatras y estuve tomando medicamentos para la depresión, los cuales a mí, por lo menos a mí tengo que decirlos no me hicieron efecto, lo único que me provocaron fue que me sentía demasiado pesado sin embargo todos esos pensamientos que yo tenía ahí seguían, nunca se pararon lo único que hacían estos medicamentos fue tumbarme y dejarme dormido y dejarme total y completamente paralizado pero como lo dije con estos pensamientos ahí moviéndose en tu cabeza pero sin poder moverte lo cual se me hacía bastante frustrante y en realidad a mí no me ayudaron pero para nada, simplemente me dejaron peor y tiempo después, creo que algunos meses después, mi mamá también pasó por una etapa depresiva muy fuerte y empezó a tomar estos medicamentos y ella misma me lo dijo, ella misma es doctora y me dijo, hijo no te vuelvo a dar estos medicamentos en la vida recuerdo que cuando mi mamá se tomó el medicamento y al día siguiente despertó me dijo, ya entendí lo que tú me estabas diciendo con estos medicamentos en realidad no me hicieron bien también y mi mamá me los cortó de plano porque sí se dio cuenta que eran lo que yo le decía al menos lo que yo sentía lo entendió bastante bien y esto se lo agradezco muchísimo y sin embargo esto no paró ahí porque yo empecé a estudiar la prepa empecé a estudiar mis carreras de música, empecé un poco a avanzar más en la vida, digámoslo así pero aún así esos pensamientos no desaparecían trataba yo de suprimirlos, trataba yo de esconderlos sin embargo de repente salían y cuando salían estos pensamientos yo tenía estos ataques de ansiedad, malas vibraciones yo sentía que algo iba a valer madre en mi vida yo decía, ¿qué está pasando? ¿por qué me siento así? no quería hacer nada y quería hacer todo a la vez no comprendía nada, simplemente me sentía un desastre y había veces que acababa siendo de estupidez y media pero como lo dije, esto fue necesario para llegar a este punto autodestruirme de esta manera para encontrar y renacer de esta manera que ustedes están viendo aquí tuve etapas muy muy oscuras y muy muy malas y esta es una de las razones por las cuales decidí crear este canal porque sé que muchas personas están pasando o pasan por lo mismo que yo y tienen estos mismos pensamientos y sé que esto que les puedo decir les podría ayudar a ustedes también cuando llegué a los 30 años estos pensamientos todavía seguían y eso ahorita tengo 34 años imagínense, me costó bastante realmente salir de esto y comprender realmente la verdadera naturaleza de la realidad y comprender que realmente estamos aquí para disfrutar la vida y estar amándonos, estar recibiendo amor, estar en paz esto que cuento parece que fue hace mucho tiempo pero en realidad no, todavía cuando tenía como 32 años me sentía así y sin embargo cuando comencé a probar los psicodélicos mi percepción de la realidad comenzó a cambiar y aquí fue donde me empecé a cuestionar ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿qué es cada momento de la vida que me está pasando? sea bueno o sea malo ¿por qué estoy experimentando esto? ¿por qué estoy pensando esto? ¿qué me está pasando? ¿por qué decidí venir aquí? ¿quién soy realmente? recuerdo que fue la segunda vez que consumí LSD que me dio un ataque de pánico y ansiedad estando en el punto máximo y dije no, 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 yo me quiero morir estoy muy mal no sé qué estoy haciendo no sé por qué me estoy drogando ¿qué me está pasando? en realidad me detonó la ansiedad pero de una manera brutal yo todavía no tenía como ese entendimiento de estar relajado como de estar en paz conmigo mismo y me sentí muy mal realmente y yo recuerdo que cuando yo era un niño al menos yo tenía pensamientos y me pasaban cosas bastante extraordinarias cosas que había decidido olvidar y que sin embargo nosotros cuando éramos niños podíamos percibir más de lo que podemos ahora esto me lleva a que realmente cuando estamos en las escuelas nos están condicionando a verdades a medias o a la verdad que ellos nos estén implantando se la pasan repitiendo tantas veces y tantas veces los mismos discursos y nos los hacen repetir a nosotros mismos que en realidad simplemente de tanto repetir nosotros nos creemos ese discurso aunque no sepamos si es real o no pero simplemente por verlo en una escuela lo consideramos real pues si esto lo vi en una escuela o si lo pasan en las noticias o si me lo dicen mis papás pues debe ser así real debe ser así como funciona el mundo pero me di cuenta que no cada quien tiene que llegar a su verdad y muchas personas me han preguntado ¿cómo llegas a tu verdad? pues eso depende de cada persona cada persona es un proceso soy un universo total y completamente distinto hay personas que despiertan con psicodélicos como lo fue mi caso y lo agradezco muchísimo a la vida y hay personas que despiertan mediante meditación o mediante otras circunstancias y también está bien por ejemplo les voy a contar el caso de mi mamá mi mamá tuvo una depresión muy fuerte también cuando mi papá se fue de la casa y mi mamá fue a un retiro espiritual y cuando yo era un poco más pequeño ella me dijo yo pude ver en ese retiro espiritual a Dios yo en ese momento no entendía a qué se refería con Dios era un niño muy tonto y yo le decía no mamá pero es que eso no existe te lavaron el coco te lavaron la cabeza ella misma me dijo yo vi a Dios te lo juro vi otras cosas que no parecen reales hasta ahora lo entiendo y realmente fui un estúpido cuando le dije todo eso me arrepiento toda la vida de haberle dicho esas cosas en realidad entiendo qué fue lo que percibió mi mamá siempre ha sido un ser muy despierto y muy consciente sin embargo también ha sido condicionada como todos nosotros a estas verdades a medias víctima de este condicionamiento del sistema y nos están implantando una forma o manera de ver la realidad y de tomar un camino nos dicen ah si no tomas este camino y no estudiaste y no vas a la escuela eres un mediocre no vales nada pero todos desde que nacemos somos alguien somos algo representamos algo y obviamente con esto y lo vuelvo a repetir no tiene nada de malo ir a la escuela siempre se puede aprender algo muy bueno de estas escuelas pero también hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos viendo hay que saber esto que las escuelas están hechas justamente para programarnos y con esto no quiero decir que si ustedes están en una escuela o si están en una oficina no quiere decir que esto sea malo no tienen que tomar psicodélicos ni tienen que estar meditando para llegar a su verdad tampoco tienen que salir de sus trabajos para en realidad sentirse libres no funciona así tú puedes estar trabajando en una oficina sin problemas el chiste de todo esto es que todo lo que hagamos y todo lo que estemos viviendo seamos conscientes cuando yo estoy experimentando algo siempre me pregunto ¿por qué estoy viviendo esto? ¿por qué estoy viendo esto? hay que hacerlo más conscientes el hecho de estar despierto de la conciencia no quiere decir que uno va a estar de buenas y dando amor todo el tiempo no, 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 no hay veces que el estar despierto de la conciencia quiere decir lidiar con muchas cosas con tu ego sobre todo con esos pensamientos también con el enojo pero simplemente cambia una cosa que hacemos estas cosas más conscientes cuando nos enojamos o estamos pasando por un ataque de ansiedad o estamos pasando por depresión ahora nos podemos preguntar ya despiertos con esta conciencia decir ¿por qué estoy experimentando esto? ¿esto qué es? ¿es mi ego? yo no soy esto yo no represento esto no quiero caer en esa vibración baja e inmediatamente no te dejas no te dejas caer en esta vibración y esto yo lo descubrí con psicodélicos al menos con el LSD y el DMT me puse a pensar bastante fuerte y realmente llegué a esta conclusión dije ¿por qué tengo que pasarla mal en la vida? si yo no vine a esto yo vine a pasarla bien vine a disfrutar esto ¿por qué tengo que sentirme esto? esto es responsabilidad mía desde que comencé a sentir este sentimiento de que yo soy mi propia responsabilidad empecé a dejar de delegar los problemas en otras personas en mis padres en mi hermano en todas las personas que estaban alrededor de mí dije no, no, no esto que yo estoy viviendo es mi responsabilidad y depende única y exclusivamente de mí ninguna persona me va a sacar de esto más que yo mismo desde que empecé a hacer los psicodélicos para mí han sido más que drogas para mí han sido medicinas espirituales y aquí vamos con este condicionamiento que nos han puesto estas medicinas espirituales son tratadas únicamente como drogas cuando en realidad no esto en las escuelas siempre nos dicen oh aguas porque te puedes drogar cuidado con las drogas que matan te hacen adicto pero tenemos que recordar que muchas de las drogas más letales son legales tenemos el tabaco que es legal que cuántas personas se mueren al año por adicción al tabaco también tenemos que recordar que México es uno de los países o es el país número uno en obesidad claro esto es gracias a la droga más adictiva de todas y estoy hablando nada más y nada menos que del azúcar todos los refrescos y en general cualquier producto que ustedes compren de la tienda llámese un oxo la tiendita del señor la mayoría de esos alimentos que están vendiendo ahí procesados y sintéticos tienen cantidad de cosas químicas y cantidad de azúcar que nos están dañando y muchas veces no nos damos cuenta y los estamos comprando de manera excesiva y como si nada y sin embargo si nos ponemos a leer todo lo que traen dices ¿y esto qué es? o sea esto ni siquiera sé qué es y está ahí y te lo estás comiendo ¿no? entonces no nada más nos hacen engordar estos alimentos nos hacen perder la salud estos alimentos también nos están durmiendo y nos están perjudicando y esto en las escuelas no nos lo dicen o nos lo dicen muy embarrado al menos en mi caso así me lo dijeron en las escuelas no sé ahora acabo de ver a la gatita justo ahorita cómo se acaba de comer un pájaro hija de su madre todo lo que nos estén enseñando estemos diciendo ¿será esto cierto? ¿no será cierto? vamos a investigarlo vamos a ver si esto que me están diciendo es cierto o no es cierto o si es así o no es así o es más profundo el tema pero siempre hay que investigar más allá de lo que nos dan y comprobar todas las verdades a través de nosotros mismos esto es muy muy importante y por eso siempre les estoy diciendo no crean en nada de lo que les estoy diciendo yo simplemente les estoy compartiendo mi experiencia de vida ustedes también son un universo completo con miles de preguntas e incógnitas de la vida y de ustedes mismos y yo nada más estoy aquí contándoles cómo llegué aquí a esta cámara a contar todo esto porque se me hace increíble cómo estas medicinas espirituales o drogas como les dicen en la sociedad me han llevado a contarles esto yo jamás creí hacer de verdad nada de esto jamás creí contarles cómo me intenté suicidar y ahorita obviamente lo puedo contar como si nada pero en aquellos momentos fue para mí muy caótico yo me sentía muy mal conmigo mismo todo tiene que ser de esta manera no importa si es bueno o malo todo lo que nos está pasando es así y es perfecto de una manera u otra para que lleguemos a cierto punto y esto de las programaciones mentales va más allá de las escuelas porque no nada más nos las están implantando en las escuelas nos las están implantando también en los medios de comunicación en el internet en la televisión en el radio en nuestras propias casas porque recordemos que nuestros padres y nuestros familiares o las personas que nos rodean han sido también condicionadas al igual que nosotros y simplemente es responsabilidad de uno y de cada persona realmente salir a buscar su propia verdad en mi caso y desde que descubrí los psicodélicos yo me di cuenta que yo mismo tenía que llegar a mi verdad y olvidé absolutamente todo lo que me habían enseñado en la escuela en la casa rompí absolutamente todo eso y sin embargo la experiencia y todo lo que vino después de esto fue increíblemente asombroso para mí fue una bendición el poder percibir todo esto fue como volver a ser niño y decir sí yo ya sabía esto yo tenía estos conocimientos de esto yo vine así tal 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 y que también cada persona es responsable de su propia realidad porque recordemos que nosotros estamos proyectando esa realidad a través de nuestra mente valorar realmente lo que tienes y lo que eres y representas es clave para obtener lo que tú quieras y avanzar a donde quieras en la vida y bueno mis queridos más antes de terminar este vídeo quiero agradecerles porque ya somos más de 20 mil almas teniendo una experiencia humana en este canal muchísimas muchísimas pero muchísimas gracias mais de verdad no lo dejo de decir sus mensajes son increíbles no me da tiempo de contestarlos todos y aquí es donde me doy cuenta que en realidad muchos de nosotros hemos tenido los mismos pensamientos las mismas inquietudes todo esto que yo estoy haciendo es porque realmente me nace y bueno mais esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes de la verdad y no 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 Gracias por ver el video.